¿Qué onda amigos? Estamos en una nueva guía de Runescape y en esta ocasión estoy al norte de la maquinetita de Talbertry y al sur de Vortube en el área de caza básica y bueno, como ya lo dije, no se necesita absolutamente ningún nivel en específico podemos empezar desde nivel 1 y obtener grandes ingresos, solamente vamos a necesitar una de las varas que nos da el entrenador de Haunter para poder llevar a cabo esta tarea, así es que realmente no estamos gastando dinero ni nada y solamente va a consistir en inspeccionar este agujero para atrapar a un animalito en especial al momento de inspeccionarlo, este nos llevará hacia él, en teoría, las huellas pero tenemos que estar atentos a lo que nos diga en nuestro chat de que por ejemplo aquí buscas en la pila de nieve pero no encuentras nada entonces vamos a buscar alrededor, sería este, este, este y este aunque yo le voy más a este no y justamente cuando hayamos buscado se va a liberar una nueva, en, nuevas huellas y otra vez vamos a pasar buscas en la nieve y no encuentro nada entonces me voy a las más cercanas que tenga y aquí podemos ver que ya caminó y al parecer está acá busca la pila de nieve parece, parece que podría haber algo escondido en la nieve le vamos a dar clic derecho y atacar y en el momento ya tendremos una piel más repetimos el proceso les digo, es rápido si ustedes saben las cosas básicas de cacería que tengo una guía de cacería por si la quieren ver con las distintas locaciones para estos criaturitas y bueno aquí ya se volvió a mover no, no está ahí vamos a ver si caminó para acá si, caminó para acá y vamos a ver que creo que volvió a caminar hacia donde estaba la anterior si de hecho lo más seguro es que lo encuentren ya sea aquí o acá pero bueno no vamos a necesitar en esta ocasión huesos como en otros videos ni tampoco la carne para juntar más rápido al la criaturita que son kevits del polo y vamos a seguir buscando algunas veces los patrones se repiten de las huellas que en este caso ya se repitió y vamos a atacar y todo esto desde nivel 1 amigos alrededor van a poder capturar unos 100, 100 kevits en una hora y vamos a ver en cuanto cuesta la piel del kevitt en este caso una piel solamente cuesta 2192 monedas y en este ratito que he estado ya llevo 15.000 monedas de oro y es un aproximado si no cambia el precio más o menos son como 230.000 monedas de oro por hora así que ustedes saben que quieren hacer hay varios videos visítenlos, chequenlos, denle like y nos vemos en nuestro siguiente video George out y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video